... Edinson Cavani esperando seguramente tener una posibilidad de festejar. Bueno señor, a ver quién lo para, eh. Once goles en la liga es el máximo goleador y estoy seguro que con el olfato y el buen andar que tiene, hoy volverá a marcar. Esta es la formación del Arsenal. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión. Acá está el once titular del Paris Endermen. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente separa como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. C.O. Wolcott, quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota. Y hasta ahí llegó todos los contrarios, se quedan con la pelota. Encuentran espacio para seguir jugando. Esto es para ganarlo. Gol. Gol. 100% de efectividad. Primer disparo, primer gol. Aparte de ser un remate con mucha fuerza, iba muy bien dirigido a la izquierda y abajo. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Cuesta caer en cuenta Mario Kipari, en realidad arranca en los 70. Es un equipo joven con mucha gana de meterse en la alcurnia del fútbol europeo. Sí, en la élite del fútbol, pero así y todo, le ha costado un poquito. Se les acaba de escapar la pelota. Monreal. ¿Qué nos espera de este jugador en el partido? Yo creo que todo jugador defensivo primero tiene que pensar en defender y después si hay posibilidades, atacar. Diego Mota, transporta la pelota a zona de ataque. Es una buena pelota el área. Diego Mota. Le faltó muchísimo para hacer daño. Peter Cech. Mesut Otsil. Ha perdido la pelota. Diego Mota. Y la pelota que se pierde por poco. Xio Wolcott. Mesut Otsil. Sánchez. Rápidamente devuelve la pelota. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Edinson Cavani. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Tiene compañía. Edinson Cavani. Le pega y le pega bien. Lo ha parado en cico. Monreal. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Hemos llegado a la primera. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. El árbitro pone en orden su reloj. No vamos con el segundo tiempo. No vamos con el segundo tiempo. Aaron Ramsey. Había batera levantada del otro lado de la cancha. El árbitro asistente está marcando que hay falta. Está todo listo para patear el tiro libre. La barrera igual se está moviendo. Le están comiendo metros. Edinson Cavani. Ángel Di María. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Y ahí le pega la pelota. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Se viene un jugador de refresco a la cancha. Le queda todavía media hora el compromiso. Aaron Ramsey. Se le están prestando el balón que cambia de dueño. G.C. Toca rápido y bien. La va a cruzar. Lo está solo. Tiene compañía. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Quedan 15 minutos en este partido. Monreal. Mesut Otsil. Mesut Otsil. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Partida de Maxwell. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Estén el mano a mano. Qué manera de rematarle la pelota, Mario. Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar a un lesquedo tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar de María. Muy bien el arquero. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Lorango Cielni. No le queda mucho este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Entra el jugador y quizá tenga una. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se ha terminado 1 a 0.